Nuevo reto de actuación e improvisación. ¿Me puede ser un dúo o una reacción? Tú eres el azul. Hola, aquí... Sí, sí, adelante, pasa. Cuéntanos, ¿por qué quieres ser parte de este proyecto? Creo que soy muy talentosa y sería ideal... Ok, mira, para eso decidimos que nos muestres tu talento. Así que, por favor, hazlo. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, aquí voy. ¡Guau! Es que... ya se hace.